Muy buenas a todos gente y bienvenidos al canal, bienvenidos a un episodio más de Hades Vamos a echar otra partidilla, vamos a probar el arco que es el arma que hemos comprado ahora a ver que tal va En esta segunda partida y ver que si podemos conseguir más gemas oscuras de estas o como se llaman Y más llaves para ir desbloqueando tanto armas como talentos del personaje Que al fin y al cabo mientras más fuerte nos hagamos pues más lejos podremos llegar supongo Nada, vamos al lío A ver como va con el arco Estamos en el mismo sitio, ¿no? Zeus, ¿no? El trueno Zeus, sí A ver que nota Tu ataque estándar lanza un rayo sin saqueantes al ir a un enemigo, pues esto puede estar bien para el arco, ¿no? Tu ataque arrojadizo genera una ráfaga de relámpagos sin saqueantes que rebotan entre los enemigos O tu acelerón provoca un relámpago que alcanza a los enemigos cercanos Me gustan todos en realidad Pero creo que voy a coger este, porque el ataque básico supongo que lo usaremos mucho, ¿no? Con el tema del arco Tenemos enemigos, aquí hay enemigos la otra vez, creo que no Las voces están bien en realidad en el juego, ¿eh? Vale, vamos a conseguir aquí gemas de estas negras, como se llamen Lágrimas o como sea Es verdad que no llegamos Con las columnas es complicado disparar, ¿eh? Al final Cuesta trabajo Voy a poner al bocajarro No, bocajarro, no tengo bastante daño con esto, ¿eh? Vale, bien El relámpago sin saqueantes todavía no Sé lo que hace, le da a otro enemigo a lo mejor o algo Puede ser, ¿no? Más 10 Yo no os podría andar más Corazón o Esto... ¿Qué será? No sé O esto es vida máxima, creo, ¿no? Vamos a ver esto qué es O quién es, mejor dicho, ¿no? Será un dios, supongo, ¿no? Oye, pues Me está gustando el arco de momento, ¿eh? Vamos a cajarro aquí De momento bien Vale, genial Es ella ¿Quién eres? Afrodita, lo estaba pensando Afrodita Y así Yo he decidido que te ayudaré a ayudar por el momento ¿Estás interesado? Nos dará cosa de curación esta Tu ataque especial inflige más daño Y deja débil a los enemigos Eh, maleficio durante menos 4 segundos Las víctimas infligen como poco Un 30% menos de daño Hostias Pues no está nada mal eso, ¿eh? O sea que infligamos Ah, ataque especial Vale, vale El especial es el de la I Tu acelerón inflige daño Donde lo iniciaste Dejando de violar a los enemigos O la recompensa De Eh Corazón de las cámaras Vale más Aumento de salud adicional Más 30% Hostia Pues eso puede estar bastante bien, ¿eh? Voy a ponerme eso Que la recompensa De De vitalidad Nos den más Me gusta La verdad que hay mucha variedad De De cosas que podemos ponernos, ¿no? Mucha combinación de cosillas Mira, aquí tenemos llaves ahora Las llaves, recordad Que sirven tanto Para desbloquear armas Como para desbloquear Eh Otras mejoras del personaje, ¿no? Las calaveras de momento Caen Uf Caen fácil Vale, atraviesan el arco Atraviesa el arco Cosa que está muy bien Cuidado que sale más gente ahí Ah Me ha dado maldición Bueno, ahora también veremos lo de En teoría nos estamos curando Con uno de vida Cuando pasamos una sala, ¿no? Por la mejora que hemos oído Por cierto Le he bajado un poco el volumen A la música del juego Y le he subido el volumen Del juego en general Vale, porque creo que se escuchaba La música demasiado fuerte En el video anterior Y el tema de las acciones Quizá algo flojito A ver si va mejor ahora Lo iré viendo Zeus de nuevo, ¿no? Creo Pues el rayo entiendo que sí, sí Ha puesto más uno encima Entiendo que es más uno de vida Creo que sí No he fijado cuánto tenía Tendría que haberlo mirado antes Ojo que esto es un élite Vale, de momento bien Contra un solo enemigo Bien El rayo eléctrico también le da Sí, le hace 10 puntos de daño Adicional al enemigo Ahí se ha comido eso A boca a carro Muerte Vale Otro élite Vale Bien En el nombre de Hades Tu ataque Me voy a coger eso A ver Tu ataque está... Sí Vale Reboto dos veces el rayo Vale Pues nada Vamos a tirar de arco Que al fin y al cabo Lo que tenemos Vamos a ir de lejos Vale, a ver Tengo 43 de vida A ver si le pone 44 Vale, perfecto Hostia, ¿eso qué es? Genera calavera eso Supongo, ¿no? Tiene pinta Ah, me lo he comido Me he comido el ataque de este No tengo el poder Ah, lo tiene alguien, ¿no? Ah, está la bolita Sí, la veo ahí abajo Esto lo estaba buscando Este bicho tiene Un ataque demasiado grande Para lo que parece Parece que es como más Gordo así, más pesado Y al final Vale, aquí tenemos de nuevo Afrodita Y creo que esto es un combate De... De élite, ¿no? Por el simbolito Sí, ¿esto qué es? Hostia, hostia, hostia Mierda Vale, cuando le pego Suelta Sueltan Y chitos dejan pegarle, ¿eh? Ah, vale, vale, vale Y él dispara rayos A los bichos suyos O sea Hostia, me ha dado bastante ahí Tengo que ir matando A todos los bichitos Antes de seguir pegándole a él Uf Este combate es complicado, ¿eh? Bueno, también suelta Aunque no haya bichitos También suelta rayos Le acabo de quitar Solamente la primera barra de vida Tiene otra Joder Vaya combate Estamos al principio De la mazmorra todavía Cuidado A ver si es como se mueve Me da Está a punto Vale, ha caído Uf Madre mía Necesito vida, ¿eh? Necesito vida, ¿eh? Afrodita, ¿qué me das? Tu ataque a los galizos Se dispersan en radios De acción reducidos Que dejan débil a los enemigos Tu acerole en el fliege de daño Donde lo iniciaste Dejando débil Y al caer los enemigos Hieren a otros rivales cercanos El fliege débil Mira, pues voy a hacer esto Daño de explosión A los enemigos cuando caen Cuando no hay muchos enemigos Necesito vida, ¿eh? El arco de momento Me está gustando Se vuelven cristales enormes Me está gustando el arco Este boss ha sido chulo Ha sido complicado Supongo que la siguiente vez Que nos enfrentemos a él Ya sabré cómo funciona Al principio me ha cogido Un poco ahí de improviso No sabía ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se ha olvidado durante 45 segundos Hostia, suena mal esto Aparta, aparta, aparta ¡No! ¡Madre mía que me han dado! Uf, la que me han dado En un momento ahí Estoy muerto ya Bueno, tengo todavía la vida extra, ¿eh? Pero voy bastante mal, ¿eh? Me están dando bastante Vale, subimos algo Todo ataque estándar Lanzo un rayo cizaqueante Vale, podemos poner más daño de rayos Rebotes de rayos Cuatro veces Vamos a poner cuatro rebotes de rayos No me he fijado No me he fijado en la subida a dos Si realmente se notaba o no Una tienda o... O cristal negro ¿Esto qué es? ¿Esto es algo? Ah, sí, esto es algo Comprar, mira Objeto instantáneo Recupera hasta 16 de vida ¿Vale? Objeto instantáneo Obtienes 14 de qué? De gemas Tienes para negociar Reformas al contratista de la morada No sé qué es esto Objeto pasivo Tu ataque arrojadizo Influye un 50% más de daño Duración 6 enfriamientos 6 enfriamientos O sea, 6 combates son o qué? Vale, pues mira Voy a curarme, obviamente Voy a coger esto Que no sé qué es Y... Vamos aquí Voy a... En realidad En las primeras partidas Voy a jugar intentando coger Todo lo que pueda de... De recompensas de gemas De estas y de llaves Para al fin y al cabo Ir mejorando Que supongo que es lo suyo, ¿no? Vale, estoy viendo ahí los rayos rebotar, ¿eh? Vale, vale, vale Buena combinación de explosión Hemos hecho, ¿eh? Buena combinación Sí, señor Otras 10 bolitas de esas Gemas o lo que sean Eh... Dinero O mejorar algo Creo que es esto No vamos a coger mejorar algo Venga Cuidado que me sale uno detrás ¿Vale? Vale Bueno, esta habitación No son mucho más fáciles Que las anteriores Joder Es que me ha tocado Creo que una complicada Con el boss ese Y después la otra También no ha sido nada fácil, ¿eh? Eh... Seis rebotes O bueno Ahora que tenemos cuatro rebotes A lo mejor tenemos que hacer esto Que aumente el daño de rayos, ¿eh? Que aumente el daño de rayos Estamos aumentando ya Mucho el ataque base Llaves o... Piedras de ese Voy a coger llaves A ver si podemos bloquear O más armas O más... Más mejoras pasivas de esas, ¿no? Aquí tenemos a dos Bueno, que digo a dos Tenemos un montón Ah, me ha dado Maldito, es que... Ataca muy rápido Cuidado que se explota Bueno, otra llave al menos Eh... Oro, no hay otra salida, ¿no? Buena Hombre, si me quedo a esta distancia Y no me... No se acerca Vale, ahora que digo nada Creo que no merece la pena Hacer el ataque a boca a carro, ¿no? Quiero decir Desde lejos le estoy haciendo más daño Ya que tengo el ataque principal mejorado Creo que sí que le hago más daño, sí No merece la pena que me acerque Lo que no sé es si... Estoy haciendo bien el tema del timing Para el ataque potenciado Hostia, me ha asustado que era la... Eso que venía era mío Me ha asustado Era la bolita esta Pensaba que era un ataque Cuidado que aquí sale gente Joder, muchos enemigos en esta sala, ¿no? Están saliendo de uno en uno Pero... ¿No paran de salir o qué? ¿Tengo que moverme o algo? No, ya han parado de salir Hay otro por ahí Andando Vale 500 de daño hasta la explosión, ¿eh? La moneda de los muertos Más 100 de oro Vale, mira Pues aquí tenemos justo una tienda Esto no puede venir bien Ah, mira Y esto es para comprar, ¿no? ¿Otra vez? Vale Me puedo comprar esto para curarme Obtiene más uno para tu ataque arrojadizo Hostia, esto es muy bueno Ah, 6 enfrimentos No es permanente ¿Me voy a curar? Y voy a quedarme así Para ir a la tienda A ver qué tiene, ¿no? Porque es que esto No sé para qué sirve todavía Voy a quedarme con 171 A ver si puedo comprar algo de vida aquí o algo A ver qué tal ¿Esto qué es? Vente de vida Vale, pues mira Genial Caronte, ¿me dice algo? Ya estamos aquí en el boss Joder, qué rápido se me ha hecho Si me espera algo espantosamente horrible Hazme una señal, ¿vale? Es una señal, Caronte Vale Vente de vida Cómpralo Y compramos también esto, supongo Una mejora De algo, ¿no? Más daño del ataque básico O sea, del daño de rayo Venga, vale Estamos mejorando muchísimo el ataque base Vale, a ver cómo vamos contra la tía esta Con el arco Será la misma, supongo, ¿no? Sí Hola, Meg Hombre, la vez anterior se ganó Vamos, creo Me rayo porque parece que el rayo que lanzo yo Cuando le doy Es algo que lanza ella Llego con las trampas, ¿eh? Parta, parta, parta Uf Tengo con bichos Que me ha dado una trampa Va a comer una trampa Ojo Cuidado Cuidado ¿Pero esto qué es? Quédate quieta ya Vale Cuidado Uf, no me gusta este ataque ¿Ya? Cuidado Cuidado Otra vez ¿Cuántas veces lo hace? Mierda, me lo como Uf, no me lo he comido No sé cómo, ¿eh? Ah, eso sí que me lo he comido bien Ah, me ha dado Oh, mierda los pinchos No sé cómo, no me lo he comido bien No sé cómo, no me lo he comido bien No estoy a la mitad de la vida, ¿eh? Ah, ¿paro los pelletiles con el arco? Creo que sí, ¿eh? Me ha parecido que sí Oh, cuidado Pero estoy muy cerca No Mierda Se pone como un escudo Mierda Cuidado Los pinchos Hostias 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 Madre mía He empezado con lo que Bullet Hell No, los pin... Ah, los pinchos Bueno, desafío a la muerte Vale, vale Vuelo con 25 de vida, ¿no? Vale 25 de vida no es mucho, ¿eh? Me hace 9, 9 eso Mira, no le queda mucho, ¿eh? Hostia Sí Los proyectiles los directo... O sea, definitivamente Los puedo parar con el arco, ¿eh? Me la he cargado Toma Me he cargado de línea Bien Sangre antigua ¿Y esto qué pasa ahora? Uf Quizá Kili sepa qué hacer con esto Vale Tendría que hablar con alquiler Supongo cuando vuelva, ¿no? No es forma de curarme, ¿no? Lo que no sé La vida extra decía que era... Creo que era una vez por nivel No sé si la recuperaré ahora ¿O no? Si ya estoy a su condición Era un nivel nuevo Ese Hades hablando, ¿no? ¿Esto qué es? Voy donde me plazca, dice Bloqueado Usa la fuente ¿Qué fuente? Ah, vale Esta fuente, vale Me lo está marcando Recuperar 10 Ah, pues mira Me cura de 10 Y se me desbloquea esto Vale Vender ponía Un momentito Ah, para quitarme Para quitarme bendiciones Esta no la he usado todavía Pero la quiero usar Puedo comprar Hidrarito Objeto pasivo Recuperar 10% Al entrar a una estancia 3 estancias Por 45 10% de salud Claro, debería tener más salud máxima Que no lo tengo Obtienes que hacer un pozo de caronte No sé qué es eso Voy a comprarme esto por la vida Son 15 de vida solo Pero bueno La pena no tener más vida máxima Si consigo algo de que me dé vida máxima ahora Ah, mira Hay un mapa también Vale No sabía que estaba este mapa Uh, zona nueva No veo lo de la vida extra Antes creo que sea encima de mi vida Una carita y ya no está Creo que lo de uno por nivel Significa uno por intento No es por O sea, no es por zona de esta Digamos El río Flegetonte Vale Hostia, que chulo, eh Que chulo como se ve No puedo atacar aquí No me deja atacar aquí Ah, vale Pues estaba en modo visión ese Estos son almas aquí esperando En el inframundo No vale Pues solamente tenemos llave Lo montamos en la barquita Que guay Hay manos también en el En el agua Lo he visto Bueno, en la lava Hostia, esto es algo No, es como una columna, ¿no? A ver ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Esos son unidades? Pues sí Revienta Claro, creo que ha dicho Que se llaman esto, ¿no? Por el nombre Hostia, que están tirando Bolas de lava también o algo Uh, me ha caído el fuego Me ha hecho daño No me he fijado Vale, uno menos Hostias Eh, no estaba en el área de impacto En realidad, eh Creo yo Uf, no me gusta el bicho este ¿Qué ha sido eso? ¿Qué me ha hecho tanto daño? Madre mía ¿Qué poco voy a durar yo aquí? Uf Poquísimo, eh Voy a ayudar Voy a durar Tres de vida ¿Me dura todavía Lo de la vida extra? ¿O no? Los cinco de vida Que diga Creo que me dura Una misión más, ¿no? ¿O qué? Una zona más Esto creo que es vida, ¿no? Sí Me he curado un poquito A ver si consigo aquí vida Pero Uf Qué mal vamos, eh Ahí, no dejándolo disparar Es la clave Cuidado Uf, vale Al morir sueltan también una bomba, eh Mierda, délite Muere Los délites no se pueden Stunear mientras tienen escudo, creo, eh ¿Dónde está? Oh Sí me está viendo Bueno, lo puedo dar así Como no hay esta mina en realidad en este juego Le puedo estar pegando aunque no cargue del todo Con tal de stunearle Vale, 33 de vida en vez de 25, ¿no? Genial Vale Esto es por la bendición que tenemos de Afrodita ¿Esto es algo? No puedo hacer nada Sí, ya se complica el juego, eh Eh Llaves o tiendas A ver, no tengo apenas pasta Y es lo que digo Voy a intentar Aunque me maten, ¿vale? Pero voy a intentar Cuanto antes conseguir Gemas de esas negras y llaves Para seguir desbloqueando cosillas A ver si podemos tener todas las armas Y las cosas desbloqueadas pronto ¿Qué ha sido eso? Escucha algo a la izquierda Gorgonas Gorgonas Hostia, se lo persigue Pues sí, son gorgonas Hostia, qué susto Qué susto me ha dado, maldito Vale, así, ataque flojo No hace falta que sean cargados a tope Es mejor en realidad para esta gente Puedo usar preliminar o no así Claro, esto en el curso de The Ad God No funciona Vale, está viendo si sigue explotando la trampa o no En el curso de The Ad God No funciona porque, claro Gastan la estamina Pero aquí como no hay estamina Repone un desafío mortal Hostia, qué bueno Causas 45% daño de armadura O tu ataque está en el flique 30% más de daño Esto puede estar bien Pero son 6 enfriamientos Creo que me lo voy a asebrar por si encuentro algo de vida Voy a ir a Zeus A ver si podemos seguir mejorando Hostia, lo de curarte Después de cada fase también está muy bien Eso lo quiero subir ahora, ¿eh? Ese poder O esa pasiva, como se llame La barcaza de la muerte ¿Cómo? Hostia, que se mueve Oh, no me gusta esto Voy a explotar estas cosas Antes de que se lie ¿Esto qué es? Mierda, un tío délice estos Aquí, hostia, por aquí tengo muy poco espacio, ¿eh? Me he comido ya daño Venga, le quiero quitar la armadura Vale, ahora Ahora ya por lo menos sí Ya sin armadura Aunque no le haga mucho daño Cuidado que al morir Vale, suelta también otro, ¿no? Oh, más gente ¿Qué es eso? Hay enemigos nuevos Bueno, aparte de Aparte de los bichos estos Que todavía no sé qué hacen Que son carajo, yo que sé Pero ese es un zombie Que ataca a distancia, parece ¿Es un zombie o algo así? ¿Un esqueleto? No sé, pero estoy mal de vida ¿Se parece? Sí, se parece al hueso, ¿no? Al que teníamos de muñeco de entrenamiento Madre mía Hostia, uno de estos De élite, además Aquí estoy muerto Aquí estoy muertísimo Bueno, no sé qué hacen la gente No sé qué hacen esta gente ¿Están explotando o qué? Y además Justo aquí para el arco A lo mejor con otra arma Aquí hubiera venido mejor Porque claro El arco aquí El arco aquí mal Porque no tengo distancia Seguro para atacar Lo que están haciendo esta gente Esto no son los que lanzan botellas Porque están como saltando Hacia mí continuamente Ah, se quieren inmolar Queda uno Lo que quieren es inmolarse Oh, madre mía No sé cómo sobrevida esto, ¿eh? Uf, está chulo también Que haya distintos tipos de De mapas Tu ataque especial Provoca un relampo Que alcanza a los enemigos cercanos Podríamos probar este también Tu ataque especial Provoca un relampo Que alcanza a los enemigos cercanos También me gusta este Eh, maleficio En su siguiente ataque A las víctimas Les alcanza un rayo Que también ir a los enemigos cercanos Esto... Claro Voy a probar esto A ver si funciona con el ataque base Entiendo que sí No sé muy bien Los poderes que estoy cogiendo Pero bueno De momento sé que el ataque base Lo tengo con relámpagos Así que Si puedo provocar La conmoción esa Y le atacamos a más gente Uf, pero es que estamos Muy mal de vida Cuidado que son los Los suicidas Hostia Le ha salido una No me he dado ni cuenta Mierda, mierda, mierda No me he dado ni cuenta Que había salido una ahí Está mirando arriba A ver si había más enemigos Me quemo Uf No sé cómo estoy aguantando Con esta vida Bueno, ya voy a morir Obviamente Mira, vida máxima Lo necesito Necesito más vida máxima Hostia No sé cómo estoy aguantando Con esto, la verdad No No No, no le he dado Uf Vale, vale, vale ¿Ahora qué? ¿Le he dado con ese? No No Juego Cuidado ¿El otro está muerto? Sí Uh, han salido mucha gente Denny también No me gustan Los zombies estos Todavía no me queda claro ¿Qué haces? Vale Mueren O sea, explotan Eso sí Vale Uf Vale Uf, uf, uf Que lo suyo es coger Quizás vida máxima Cuanto antes Por si te matan Para tener la vida extra Con más vida Claro Eso tampoco Mira Ah, esto es para comprar ¿No? Recupera 30 de vida Perfecto Me lo llevo Eh, te mueves un 20% más rápido 8 enfriamientos Esto puede estar bien para el arco Solo vale 10 monedas, eh No es mucho Y obtienes Voy a coger 14 de estos Que sigo sin saber lo que son Negociar o encargar Formas de encontrar Voy a cogerlo Supongo que es otra moneda Y mira, por 10 de oro Voy a coger esto 8 enfriamientos Un 20% más rápido ¿Lo tengo activo ahora mismo? Sí, quizás Más vida máxima Tienda He gastado mucho ahora mismo Voy a coger más vida máxima, eh Que además tengo la petición esa de Afrodita Que me da más vida Es verdad que no estoy subiendo nada de daño En este... Prácticamente En esta segunda parte, ¿no? Pero es que necesito la vida Hostia, que mal rollo Eh... ¿En serio? Esto va a ser una trampa O algo, ¿no? Ups, suena mal, eh Cuando coja el corazón Va a atacarme lo que sea, ¿no? ¿O qué? Ah, no ¿Un diamante? Eso es un boss, ¿verdad? Creo que tiene simbolito de boss Me parece Mmm... Qué raro esta habitación sin enemigos, ¿no? Pero tiene pinta de que esto va a ser un boss Eh... Sí ¿Qué eres eso? Ahí va Hidra calabérica de Lerna No sé qué está haciendo No tengo ni idea Qué hace este bicho Hombre, está comiendo daño de momento, ¿eh? Ojo, ojo Que se persigue ¡Oh, mierda! Se ha sacado otra hidra Otras hidras Hay dos Tiene un escudo la otra La principal tiene un escudo, ¿eh? ¿Tendré que matar a este hermero a lo mejor? Puede ser, ¿no? Aquí va eso Vamos a por esta Vale, detrás de esto Estamos evitando el daño, ¿eh? Detrás de la cosa esta Vale ¿Puedo pegar? No, sigue con el escudo ¿Qué pone? ¿Inmune? ¿Hay otra? ¿O algo? Hay otra aquí Vale, vale, vale Claro, a las hidras No sacan más cabezas No, no Cuidado Aparta Ah, pica la nariz ahora Mierda Vale Mal momento Ha muerto Ahora sí Ahora sí le hago daño Vale, vale ¡Hostias! Madre mía Que se ha cabreado, ¿eh? Vale, este a lo mejor A distancia a lo mejor Este boss es más fácil Porque supongo que Porque supongo que las hostias Que te mete en el suelo Tienen que ser duras, ¿no? Estoy evitándome Claro está Envuno otra vez ¿Por qué? ¿Pero ha invocado bichos o algo? Ah, vale Ahí están ¿Cuántas de estas? ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? Sí, 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 sí De hecho, él mismo lo ha dicho Está alegre, lo ha dicho ¿Cuántas son? Cuéntame atrás, está rápido Vale, una menos Cuidado con los proyectiles Otra menos Bien Eso explota, ¿vale? ¿O está en el suelo? No lo veo O sea, no lo sé Ojo, que también invoca zombies ahora Vale Uf Vale, genial Lo de ponerme aquí detrás Está muy bien, ¿eh? Ya he podido matar a una hidra Sin tener que moverme Qué chulo el boss, ¿eh? Cuidado Que me caigo al fuego Ah, me sigue picando la nariz No puedo rascarme Deja de mandarme zombies Maldita hidra A ver, habrá que matar a los otros Supongo, ¿no? Cuidado, cuidado, cuidado Me lo he comido Otra menos Le queda como un tercio de vida, ¿eh? Al boss A ver si de mierda Vale, fuera ¿Ahora? Indembre ¿Hay otro o algo? ¿Dónde está? Ah, no, ahora no Ahora sí ¡Hostias! Cuidado, que estás haciendo el ataque burro Uf Vale, vale Te susto No, 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 no Madre mía Destrozado, ¿eh? Me he cargado el segundo boss Vale Más un diamante No sé para qué será esto Con esto conseguir algo decente para la morada Acaba de decir, ¿no? Uf Madre mía El arco me está gustando mucho, ¿eh? También puede ser que la combinación que estamos cogiendo con el tema del rayo Vaya bien La verdad es que me gusta el daño que estamos haciendo Y eso que no hemos cogido prácticamente nada de daño En esta segunda parte Hemos intentado coger vida todo lo que hemos podido Vale, ¿me cura otro gesto? Recupera 30 de vida Genial Para vender No, me gusta lo que tengo 140 de vida me dan por esto, ¿eh? Porque es épica O sea, 140 de oro No he terminado de verlo de conmocionado No sé si funciona Dice, en su siguiente ataque Las víctimas las alcanza un rayo Que también higiene a los enemigos cercanos Ah, en su siguiente ataque O sea, en el ataque de los enemigos Pues a lo mejor no es tan buena esto, ¿eh? Lo he entendido mal Lo podría vender Recupero un desafío mortal Vendo esto por 140 Y me compro un desafío mortal ¿Vale? Pues nada He comprado una vida extra Me he quedado con muy poco oro Y he perdido esa bendición Pero bueno Tengo una vida extra Que además Ahora que tengo Ahora que tengo más vida máxima Pues esta vez más vida cuando me maten No sé si eso ha sido buena idea o no Pero bueno Ya está hecho Uh, qué chula esta zona Los campos de Elysium Los campos de Elysium Después de haber estado En la parte de la lava Esta zona se ve bonita Lo que no sé es Qué tipo de enemigos hay aquí Ah, el primer mapa es tranquilo Parece, ¿no? O qué Exuberante Eh, dinero O esto no sé qué es No tengo nada de pasta Voy a coger algo de dinero ¿Vale? Mejor De momento Por ver si puedo comprar algo Interesante Hostia, tiene mucha vida esta gente ¿Qué ha salido? ¿Ha salido un ojo? ¿Ha invocado? ¿Pero ha invocado a él o qué? O cuando ha muerto ha salido un ojo No me he fijado Vale, al morir Invoca a un bicho cuando muere Cuidado, cuidado Que ese Vamos a por este Uh, cuidado Que eso ha Sacado un pedazo de bola Me he dado algo Y no me he fijado ¿Qué? Quiero matar al otro A ese A el ojo Vale 100 de oro Me han dado algo No sé cuánto ¿Y esto qué es? ¿Que ha sacado unas lanzas Esto cuando le pego algo? Me ha aparecido O cuando me pongo cerca Ah, bueno, claro Cuando ya no hay enemigos No, ¿no? Me ha aparecido que esto Me ha atacado antes, ¿no? Es una trampa a lo mejor Vale, más dinero O mejorar algo Vamos ahora a mejorar algo A ver qué podemos mejorar Esta gente todavía no tengo claro Lo que hacen Supongo que se acercarán Y te pegarán con el cuchillo, sí Lo que sé es que saca Ah, vale También pecan a distancia Sacan un ojo cuando mueren Oh, me ha dado distancia Uno de ellos Se está regenerando Dice Ah ¿El ojo va hacia la espada Para regenerarlo? ¿Puede ser? Hostia Ese bicho tiene mucha vida Uh, mierda ¿Qué es eso? Mariposas Mariposas que persiguen Además, ¿eh? Eh, no puedo Evitarla de ninguna forma No, me las he comido Al final Mierda En serio Como he comido Las mariposas Este bicho tiene mucha vida, ¿no? Vale Ojo, más de estos Dos además ahora, ¿eh? Arriba que hay una trampa He visto algo Sí, se han disparado Hay una trampa Hostia, vale Me han dado Me han dado Definitivamente Eso es una trampa también Cuidado con las mariposas Joder Cómo se nota El incremento de dificultad, ¿no? Se está recuperando Sí Se ha recuperado el bicho ese No ha matado al ojo, ¿no? Tiene que no matar De todas formas De todas formas A esta gente Mierda Estaba mirando a los otros Es que en serio Eh, debe ser la mariposa ya, ¿eh? Si muere la maldita bola esa No le he dado Vale, una menos No, una buena Se ha regenerado la bola O ha salido otra Madre mía Madre mía El ojo Me matan Bueno Vida extra Menos mal que la hemos comprado Madre mía Muy brutos los enemigos aquí, ¿no? Más daño base Seis rebotes de relámpago Voy a coger más daño de rayo base Eh, moneda Ahora oro tengo Voy a coger esto A ver qué es Otra bendición supongo, ¿no? ¿O qué? A ver quién es Ahí ha brillado algo ¿Esto qué es? Una trampa, ¿vale? Ir poco a poco A ver si no lleva mucha Ostias Digo, a ver si no lleva mucha gente Y Madre mía La que he salido en un momento ¿Recordé cuando dije Lo del bullet hell? Pues Esto es lo que digo Madre mía ¿Cómo pasó estáis? Ah, que son además élites Muy bien Madre mía Venga, hombre Más daño Joder La que me han dado, ¿eh? Y esta gente todavía no tengo que ver Lo que hacen Ostias, vale Acaban de Explotan minaria o algo así Parece, ¿no? ¿Puedo romperle? No, quiero romper la trampa No Quiero disparar No me deja No me deja girar el arco Al Al Barril ese que explota, ¿eh? Tengo que tirar el barril No me deja No, no Es que Tiene el autoapuntado Demasiado bestia El autoapuntado Creo yo, ¿eh? Mierda Ah, desde aquí sí puedo Claro, pero ahora no hay nadie A eso quería darle Llevo un rato queriendo Dar a eso Me lo doy al uno Y también le doy al otro Al final con los relámpagos Le estoy dando a los dos Hombre, por fin Vaya con batitos En serio, ¿eh? Dionisio puede ser El del vino o algo así Ha sonado como una copa, ¿no? Como alguien Dionisio, ¿eh? Que marcha me lleva, me dice La ataque especial Inflige resaca ¿Resaca? Vale, fíjate Durante cuatro segundos Las víctimas sufren un daño Ah, daño constante El efecto puede acumularse Hasta cinco veces Hostia, veneno Sufren menos daño Mientras estás al 40% De vida O por debajo 10% de residencia de daño No es mucho, ¿no? Obtienes ¿Ah? Obtienes vida Al recoger Eso Ah, esa botellita La he visto en algún sitio Me le pedían algo de eso ¿Verdad? En algún lado Recibes una ahora No sé qué es esto Pero voy a cogerlo Porque me cura Adquirir uno Y de máximas más 20 Vale Perfecto Y ahora A lo mejor empiezan A darme cosas de esas Para curarme Cada una de ellas Me da 20 de vida Creo que ha dicho, ¿no? Eh... Uh, hay símbolo de esqueleto En ambos sitios ¿Esto será Poseidón? ¿Puede ser? Y esto va a ser Afrodita Voy a ir aquí Porque ya tengo cosas de Afrodita ¿No? Por lo mejor mejorarlas Si es que lo supero Pero siendo uno de... De élite O de... Asterión, toro de Minos No creo que me disculpe No Que chulo el Minotauro, ¿eh? La que me va a dar Los tímenes de venir Es chulo, ¿eh? El personaje La que me va a dar Ah, pero es un boss-boss Tiene vida de boss ¿Qué pasa? Hace el tiqueto ya Deja de correr Madre mía Ojo, ojo Hostia, a lo mejor Me hubiera venido muy bien El... A lo mejor me hubiera venido Muy bien el veneno Para meterle daño En el tiempo, ¿no? Hostia Hostia Me ha dado No, no, no Pero... Se vuelve loco corriendo, ¿eh? Quédate quieto Pero madre mía ¿No te cansas o qué? Yo voy a comenzar a hacerle golpe Uf, tiene un buen rango Joder, no le he bajado todavía Ni un tercio de vida, ¿eh? Prácticamente Necesito más daño ¿Esto hace algo? ¿Le puedo tirar las estatuas a lo mejor? No, él la rompe él también Hostias Se puede hacer varios ataques seguidos Dame el tío Me va a destrozar Ah, vale Tengo que hacer que se choque Cuidado Tengo que hacer que se choque Cuando se pone a correr Ahí, vale, vale, vale Ah, hostia Le ha quitado un montón de vida Vale, entiendo, entiendo Entiendo la mecánica Hay que usar las estatuas para eso ¿Qué pasa entonces? No Vente aquí, vente aquí Mierda Esta vez yo soy una estatuas Estoy a 13 vidas De un golpe o dos me mata, ¿eh? Esto no lo paso Pero dale No, no Vale, vale, vale No se ha comido ahora el daño, ¿eh? No se ha comido los 450 Que se comió antes, ¿no? O sí Creo que no ¿Qué ha pasado? ¿Ha hablado? Ah, no Pensaba que se iba a acabar Por un momento pensaba que se iba a acabar el combate Tonto de mí No, 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 no Comente los tatos Eso es ¿Se ha comido daño? No me he fijado otra vez Madre mía No estoy tampoco para mirar El daño que se come Tengo que sobrevivir como sea Otra vez corre Vale, se ha comido Ah, la pared también vale Se ha puesto un escudo Vale, ya no No, no, no Pero la columna Vale Ah, 300 Ahora sí Se ha comido 300 Madre mía Estoy sufriendo, ¿eh? Ah ¿Me ha dado? Joder, vaya Tiene un buen radio de ataque El tío Oye, pero me ha gustado mucho el arco Me ha gustado mucho el arco Regala Regala a un amigo ¿Qué es eso? Regala a un amigo Regalar Ah Ah Ah, mi amigo el perrete ¿O qué? A ver Vamos a hablar primero con él Vamos a regalar A ver qué pasa Otra regurgita en la mano Hostia, no sé si Me gusta la idea Más uno Viejo collar de pinchos No entiendo Qué acaba de pasar Me ha salido como un más uno Me ha dado más uno de vida O lo así máxima a lo mejor Me ha salido como un más un corazón No sé Sudoing on him All their worthless blessings Here within my realm Our realm Explain to me How exactly This is possible Nix Either your limitless power Has considerably waned Or you are up To something Do not question My power Hades Your son Was bound To be discovered The closer He came to the surface The Olympians Are pleased To know They have a distant relative And bid him ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa, padre? ¿Te has cabreado con Nictes? Uy, ¿qué le pasa a esto? Aquí hay algo, ¿eh? Renovar Ah, mira, estas son las monedas que hemos cogido ¿Son las gemas rojas estas o qué? Contratista de la morada Encargos, estancia de la fuente del tártaro Estancia añadida Restaura algo de vida En mitad de la penumbra, vale, cero Gran inauguración, el contratista no piensa cobrarte Por esta reforma en concreto, estancia añadida Cámara del siempre cambiante inframundo Que sería inaccesible de otra manera Ah, tu salud total Al perderla toda, vale, entiendo que esto Va a hacer que aparezca, bueno, pueda aparecer Una habitación que nos cura Voy a ponerlo Una fuente a la profundidad del tártaro Vale, tengo 28 monedas de estas ¿Puedo comprar más cosas? Ah, mira, espérate, aquí hay más cosas al lado también Sala del trono Moldura gris ceniza Moldura... vale, esto es decorativo, supongo Objeto decorativo, sí Vale, obviamente no voy a comprar objetos decorativos Mientras tenga otras cosas que no son decorativas que comprar Eh, espérate, que le he pasado para el lado muy rápido Eh, hay algo más aquí abajo Azulejos de calaveras Esto puede estar chulo, pero claro, no voy a gastarme eso A ver, pasillo oeste Asientos para la galería Adorno de la morada No Cantina, necesito más renovaciones Aposentos Pila adivinatoria Adorno del dormitorio Contiene lejanos vestigios del pasado Si observas con atención Música de corte Vale, entiendo que todo esto son Entonces solamente El primer... Las primeras pestañas son cosas útiles Reforma del inframundo Puede que las estancias tengan un cofre infernal Mejora alguna parte... No, mejora alguna parte o alguna reliquidad El siempre cambiante inframundo Los cofres de tesoro valen más Según lo rápido que aniquilas a los enemigos que los custodian Ah, mira, vale Colección de recuerdos regional Intercambio de recuerdos de una región a otra del inframundo Reliquias de poder que simbolizan el vínculo entre dos almas aguerridas No sé qué quiere decir esto Lista de augurios menores Haz realidad las profecias de las moiras y recibe tu recompensa Este objeto desbloquea algo que te resulta imprescindible Urnas de valor menor Mejora alguna parte, vale Para comprar objetos durante las tentativas de huida lo pierdes todo al morir Ah, las cambras pueden contener urnas con 5 de oro Vale, vale A ver, no sé si comprar las dos pequeñas Intercambia recuerdos de una región a otra del inframundo Me llama la atención también comprar este Pero en este tipo de cosas normal es ir comprando las cosas más baratas primero quizás Voy a comprar botín menor Que nos puede salir un cofre infernal Dice en las habitaciones ahora, ¿no? O sea, en las salas Y voy a comprar también colección de recuerdos regional Ese dibujo, eso estaba... Uy Si no recuerdo mal, esto está... Ah, mira, han salido cosas nuevas ahora Han salido cosas nuevas Esto, la urna esa estaba en la parte de las armas, creo, ¿no? Ahora la miramos Eh, perdón Estancia de la fuente de los asfodelos Restora algo de vida en medio del calor abrasador Ah, vale Esto va a ser para la segunda... Ah, entiendo Esto es para la primera parte ¿Verdad? Para que salga una habitación... O sea, pueda ser una habitación de curación en la primera parte Y esto es para la segunda parte En el calor abrasador Fuente de los asfodelos Entiendo que sí Y estancia de la fuente de lisio Claro, esto es para el tercer mapa Cada vez son más caros ¿Vale? Bueno, por lo menos ya sabemos para qué sirve esa moneda Aquí hay algo brillante La cantina, espérate Aquí hay algo de la cantina, ¿verdad? No neces... No puedo todavía Ah, mira, está ahí la... ¿Quién es la de látigo? Qué mujer Causa de la muerte y asesinato Está ahí... El boss Meguera No te preocupes, Meg No te preocupes, Meg Finalmente conseguí llegar a casa El camino doloroso, después de todo Mira Tengo una reputación que mantendrán Lo intentaré, claro Intentaré la próxima vez Si te derroto Llegar al final Es lo que he intentado esta vez Pero no he podido Eh... Quiero hablar... Tenía también que hablar con Aquiles para algo No sé... Había cogido... Ah, ¿el diamante o algo así? Creo que el diamante Es algo de Aquiles, ¿no? ¿Aquí hay algo? Esto sí que todavía ha cerrado, sí Pero espérate Y el... Tengo una cosa para ti Tengo un diamante No puedo... De hecho... Ah, mira Bajo a la derecha me sale Vale, tengo el diamante Y tengo el objeto también Que me... Esa es... Cosa como con sangre rara El segundo objeto Es lo que me dio el boss primero La Megara esa, creo, ¿no? O Meguera ¿Y qué hago? ¿Puedo hacer algo con esto? Bloqueado A lo mejor en mi habitación Puedo hacer algo Pero creo que el diamante me dijo Que le iba a gustar a Aquiles, ¿no? No lo sé Vamos a la habitación Puedo hacer algo por aquí Descansar, nada No puedo descansar Pues vamos al espejo, entonces Tengo cinco llaves A ver, lo de más vida por nivel Lo quiero El siguiente vale 40 Vale, voy a hacer una cosa Tengo cinco llaves Voy a comprarme quizás Un arma nueva Juego la siguiente partida Con el otro arma Y a lo mejor Si consigo alguna llave más La siguiente vez desbloqueo esto, ¿no? Ojo que la siguiente vida Extra son 500 Ah, bueno, también tengo esto por subir Pero todavía no me lo he subido La reacción magistral Sí, entonces voy a seguir comprando llaves Porque me interesa subirme esto De más vida Y también más acelerón Voy a reservarme los 15 de eso No voy a usarlos ¿Qué tenemos aquí ahora? Comprueba la vitrina Vale, ahora la voy ¿Puedo ir atrás? Ah, vale, sí puedo ir atrás Vamos a comprar la vitrina Que nos ha puesto eso también ahora Esto es lo que... Sí, esto... Hemos desbloqueado algo aquí, ¿no? Nos ha puesto... Cositas nuevas Viejo guiar de pinchos Esto es lo que me ha dado Cerbero, ¿sí? Añade 25 a tu soluto Hostia, es que bueno, ¿no? Supera 25 enfrentamientos Con esto para subir De nivel Que es chulo Pulsa para pertrecharte Ya lo tienes Ya lo tienes, ¿qué? ¿Lo tengo equipado? ¿Me lo he equipado o qué? Vale Ah, vale, vale Entonces tengo que conseguir Más recuerdos Se llama esto, ¿no? Aquí incluso la combina de los mortales Puede ser eterna ¿Tengo que conseguir más recuerdos De la gente o algo? Qué chulo Esto de aquí abajo, ¿qué es? Objeto secreto Vale Seguramente esto Sea lo que... Si hubiera comprado Lo de la mesa Que me decía que me daba Un objeto que me interesaba A lo mejor era esto No sé, me lo estoy inventando, ¿vale? Vale, vale, vale Mira, mira lo que pone ahí Dale la botellita esa A alguien para recibir este recuerdo Vale Se lo tengo que dar a tozar A otra gente, ¿no? Vale, entiendo Hostia, pues está chulo esto, ¿eh? Me gusta que tenga Personalización del juego Me gusta ese detalle Ah, mira, aquí me dice Lo que tengo puesto Viejo collar de pinchos ¿Puedo navegar o algo por aquí? No, no puedo hacer nada, ¿no? Me pone más 10% Ah, ah, vale Sí que puedo navegar Más 10% Presencia espectacular Ah, vale Esto es la pasiva que tengo comprada Desafío mortal Y vitalidad tónica Ahora me curo 2 por nivel Cuando empiezo La partida Lo que no sé por qué pone 70 Porque me pone que tengo 70 Piedras Lágrimas de esa Como se llame ¿Será lo que he gastado ya? Puede ser Será eso, supongo, ¿no? Vale, ¿tú qué me dices? Hey, Skelly Te veas como que sabes Tu camino alrededor de Tartarus He encontrado Un poco de este Álvaro de Tartarus Y estaba buscando Descargar más ¿Sangre de Titán Es lo que Me ha dado el primer Vos a lo mejor? Ah, te vienes A lo mejor En respecto a eso, hermano Esas armas malas Que pueden encontrar Esta cosa Una vez que La escritura Vale Le he preguntado ¿Cómo puedo saber Cómo que he matado Desbloquear 4? Tengo 75 Ah, claro 75 de vida Tengo ahora De inicio, claro ¿Qué desbloqueo? La lanza La lanza es lo más caro En realidad ¿Y esto está ¿El escudo Está brillando O es cosa mía? No sé A ver Me voy a No sé si compréme Esto la lanza Voy a ir por orden Me voy a comprarme La lanza Venga Venga Eh, perdón Joder, la lanza El escudo Quería decir Vamos a ir por orden Eski de escudo El caos Dame tu poder Eh Se me ha puesto Hay algo ¿Esto qué es? Sed sombría Al encontrar Obtienes Ah, me se llama oscuridad Usa la pronomita Obtienes 20% más De oscuridad ¿Vale? El golpe es un poco raro No me gusta El desplazamiento Que hace Parece un poco Antinatural Bueno Bastante antinatural El personaje ¿Veis que no mueve Los pies siquiera? Estoy dejándolo pulsado Está pegando Continuamente Lo que no sé Es por qué Tiene Vale He perdido la habilidad ¿Será porque está brillando? Puede ser Ah, mira Pertrechar más 20% Lo pone aquí, eh Más 20% El escudo entonces es especial Tiene un poder o algo Hostia, pues interesante A ver Pulsa para golpe Mantén pulsado Para defensa pone O sea, así en teoría bloqueo Y cuando lo suelto En visto, ¿no? Tiene como el arco Que se pone Llega un momento Que se pone brillante No, ¿verdad? No creo que no Pulsa ahí para lanzamiento Hostias En plan que Capitán América Pero hace una mierda de daño, eh Ah, mira Rebota Vale Si lo tiro a cualquier lado Va a los enemigos, ¿o qué? Si, parece que busca a los enemigos Hostia, pues está chulo eso Totalmente Capitán América Aves Cuesta trabajo Cuando hay un enemigo La verdad es que el juego Tiene un autoapuntado Que no está mal, ¿vale? Que te ayude a apuntar Pero es difícil Por ejemplo, si quiero atacar aquí Vale, ahora sí me ha dejado Pero si ¿Veis? Mira, apunto Mira, estoy mirando abajo, ¿vale? Quiero atacar abajo Vale, ahora me ha dejado por mentiroso Ahora ¿Veis? Estoy apuntando abajo Pero él solo busca al enemigo Y eso también me pasaba con el arco Que no está mal Ya digo, ayuda a atacar, ¿vale? Pero si a lo mejor quiero Hay aquí un barril Y quiero atacar al barril No puedo O sea, es difícil Porque él va a atacar Va a atacar directamente al enemigo Y pulsa aquí Mientras aceleras Para un acelerado ¿Vale? Este golpe está chulo Mira, se pone así como de rodillas Y mete una hostia Lo que no me gusta es este ataque, ¿eh? Parece un poco de coña La verdad No está muy bien hecha esta animación Porque es que el tío no mueve los pies O sea, me estoy arrastrando Me estoy desplazando por el suelo Bueno, gente Voy a hacer el video por aquí, ¿vale? Que ya hemos Joder, llegamos ya casi la hora y diez Sinceramente Me está gustando el juego Me parece simpático Hemos llegado Hemos conseguido llegar al tercer piso No sé cuántos pisos habrá No tengo ni idea Pero bueno Me gusta la idea de ir progresando Esto de ir desbloqueando Recuerdos Por ejemplo Ir sacando armas Ir mejorando al personaje Esto de la progresión roguelike Me gusta mucho de los juegos Así que nada, gente Lo voy a dejar por aquí En el siguiente episodio Lo haremos supongo con este escudo Que acabamos de desbloquear Y como siempre digo Muchísimas gracias Por haber estado aquí conmigo Espero que os haya gustado este video Y espero veros en futuros episodios De este Hades Hasta luego, gente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!